Tal vez vives cerca o dentro de una porción de México valiosísima, una área natural protegida. O quizás sueles visitar una en tus vacaciones buscando disfrutar de la tranquilidad del bosque, la belleza de la playa o del enigmático desierto. En las áreas naturales protegidas, el medio ambiente debe permanecer saludable para el disfrute de todos los mexicanos y para proteger la biodiversidad y riqueza natural del país. De pronto, ves que están talando los árboles, pescando en áreas como vidas, tirando basura, vertiendo líquidos o lastimando a la fauna. No hace falta ser un genio para darse cuenta que eso está mal. Afortunadamente, hay un guardaparque a quien darás aviso y podrá impedir la violación al área natural protegida. ¡Oh sorpresa! El guardaparque no tiene facultades para impedir los actos indebidos en las áreas naturales protegidas. De acuerdo a la normatividad vigente, el guardaparque tendría que solicitar a la profepa que envíe un inspector. Dicha oficina podría estar, en muchos casos, a más de 10 horas de viaje. El inspector de profepa deberá recibir la orden de inspección y emprender el viaje para constatar el hecho indebido, levantar el acta y entonces iniciar el procedimiento correspondiente. Para cuando el inspector llegue al lugar, el acto indebido y sus perpetradores ya no estarán ahí, quedando el hecho impune y el daño al patrimonio natural de México consumado. Además, se habrán gastado recursos como gasolina, tiempo y esfuerzo en vano. Esto tiene que cambiar. ¿Existe una mejor manera para proteger a la naturaleza? Sin duda. Si nuestros guardaparques tuvieran las facultades suficientes, la historia sería otra. A México le urgen esquemas de vanguardia para la conservación de su patrimonio natural. Las áreas naturales protegidas, los tesoros vivos de México, requieren mejores esquemas de protección. Gracias. 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 Gracias.